... Alfonso Alvarillo Álvarez, por favor, docenta, chécate, si eres tan amable de este podio. Alfonso Alvarillo Álvarez, por favor, docenta, chécate, si eres tan amable de este podio. En primera posición, como Lóvarillo Álvarez, Fernández Correo, duro de celda. Categoría M40, continuamos. Tercera posición para Felipe López Pérez, duro de mismo saldo. Segunda posición para Rodrigo San Rujo, José Bocube, Alequismo Estrada. En primera posición para José María D'Otelo Fernández, duro de Cueve Celda. ¡Felipe! 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 ¡Gracias!